En mi cadáver te tiembla, más feos por fiela Hoy veo muy cerca, lo que siempre soñaba al cansa Yo te siento allá, como viejo amigo, me aproximo y al fin encuentro paz Yo habité detrás de un muro, al igual que tú Podrás oír, muéstrate, te ruego por verte Muéstrate, te oiré, eres a quien esperé y empecé a buscar Muéstrate, espero entender Por un motivo vengo y es por lo que nací Y tú ves, muy como nosotros, nos comparto en todo mi fin Tú lo dirás, se aclarará, se aclarará Y tú ves, muy como nosotros, nos comparto en todo mi fin Y tú ves, muy como nosotros, nos comparto en todo mi fin Muéstrate, ya ves que no quiero Aquí estoy, mi primera vez Debes quitar la respuesta que hay que buscar ¡Oh, muéstrate, muéstrate! ¡Oh, muéstrate, poco conocer! ¡Oh, muéstrate, cómo te vamos a ser! Ni un poco más, abre y sale, no esperaré ni un poco más. Ni un poco más, abre y sale, no esperaré ni un poco más, abre y sale, no esperaré ni un poco más. A crecer, no volveré, tú eres lo que desea avanzar, que busque, muéstrate. No volveré, tú eres lo que desea avanzar. No volveré, tú eres lo que desea avanzar.